¡Suscríbete! 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 10 de diciembre de 1946 Nace en Carrara, Italia Marcela Basteri Hija de Sergio Basteri Y banda Tarroso Junio de 1947 El padre de Marcela Va a Argentina En busca de una mejor vida Y manda por su esposa Y su hija Diciembre de 1947 Banda Tarroso huye de Carrara, Italia Al sur Conoce a un hombre Del que se enamora Y deja a la pequeña Marcela En un orfanato 1957 Diciembre La familia de Sergio Logra sacar a Marcela del orfanato Y la manda con el padre A Argentina Llega de 11 años A vivir con su tía Carolina Febrero de 1958 Marcela se muda a San Vicente Con su padre y su madrastra Catalina Mesín Inicios de 1968 Marcela y Luis Rey Se conocen en Mar del Plata Él tenía una carrera de ascenso Como músico Finales de 1968 Tras probar suerte en Perú y Estados Unidos Rey vuelve por Marcela Quien se va de su casa para seguirlo Pese a la desaprobación de su padre 1969 Marcela y Luis Rey Anuncian que se han casado Aunque esto fuese mentira 1970 Luis Miguel Primer hijo de la pareja Nace en Puerto Rico 1972 Marcela Ya asentada en México Junto a Luis Rey Tienen a su segundo hijo Alejandro 1984 Con problemas ya en su matrimonio Marcela Tiene a su tercer hijo Sergio Quien se lleva con ella a Italia Cuando se separa de Luis Rey 1985 Marcela Se separa por las constantes infidelidades Y maltratos de Luis Rey Ella regresa a Italia Por un tiempo A vivir con su tía Adwa Y su padre Sergio 1986 En septiembre De ese año No se vuelve a saber más De Marcela Bastén No se vuelve a saber más No se vuelve a saber más No se vuelve a saber más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.